Vamos a aprovechar para linkear esto que nosotros siempre hacemos en el programa, el Mix Económico, que es tratar los temas de economía y de mercado, que ustedes saben que a mí me encantan, pero reconozco que a veces del otro lado es un poco difícil. Entonces, para eso ya tenemos en comunicación a dos expertos de la educación financiera. Nada mejor para hablar de este tema que Julieta Artal, directora de Vima Educa y responsable de sustentabilidad de Vima, y Mario Maidana, gerente de Vima Educa. Buenas noches, Julieta, Mario, ¿cómo están? Buenas noches, Laura, muy bien, y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bueno, vamos a tratar de ayudar, porque yo les digo, una oyente fiel de mi programa es mi mamá, por ejemplo, que es una señora de a pie, y que cuando me meto en temas financieros me dice, ay, Laura, no te entiendo cuando me hablas así. Entonces vamos a llevarle un poquitito de claridad a mi mamá y a muchos otros oyentes que escuchan de oído nada más todo el tema de lo que es la bolsa. Bueno, primero, a ver, Julieta, Mario, el que quiera me responde, ¿qué es lo primero que hay que saber para invertir en la bolsa? Bueno, sí, si les parece, empiezo contando un poco el marco. Primero, felicitando a todos los maestros por el rol que cumplen en educarnos y contar qué es Vima, cómo surge Vima Educa, y por qué para nosotros la educación es tan relevante. Vima es la bolsa de valores y tenemos un rol social que es muy importante, y uno de nuestros objetivos materiales, no solo de Vima en lo que es Argentina, sino en lo que son las bolsas de valores del mundo, la educación es indispensable porque tenemos que llegar a tu mamá, Laura, y a toda la población para que entienda estos conceptos básicos que por ahí pueden parecer más complejos de lo que son. Entonces nuestro objetivo es acercar estos conocimientos y mostrar cuál es el paso a paso, cuáles son las distintas alternativas, y que la gente y que las empresas puedan llegar al mercado de capitales. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hay entonces que entender para dar ese primer paso en la bolsa? Bueno, ese primer paso en la bolsa, lo primero que hay que entender es que uno quiere administrar sus ahorros, transformarlo en inversiones en el mercado de capitales y entender su perfil de inversor, si querés. Porque no es lo mismo tu mamá, que por ahí está en una etapa donde se quiere dar gustos, viajar, gastar, comprarse ropa, que una persona de 20 años que está terminando de estudiar y está empezando a trabajar, y tiene otro horizonte de inversión, puede tolerar alguna baja de mercado y después tiene tiempo para recuperarse. Entonces lo primero que hay que hacer es, para llegar al mercado, es entender el mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué es la bolsa? ¿Qué son los ALIC? ¿Dónde abre una cuenta? ¿Por qué a través del mercado todas las operaciones están registradas, lo que típicamente se dice están en blanco? Y que el mercado no es solamente hacer trading o comprarme una acción o comprarme una opción. El mercado tiene una serie de alternativas de inversión que uno tiene que conocer y si es necesario, por supuesto, ir a alguno de los asesores financieros que desarrolla sus actividades en el mercado, que van a evaluar cuáles son las características del inversor y a partir de eso le van a poder recomendar las alternativas de inversión que mejor se adecúan. Ejemplo, quiero ahorrar para, por ejemplo, como ocurre en algunos mercados desarrollados, tuve mi hijo, quiero ahorrar para el futuro para que se pueda hacer una maestría. Bueno, entonces tenés un ahorro de 20 años, bueno, seguramente te voy a decir, bueno, ahorra en acciones quizás porque tenés una evolución y las estadísticas muestran que en el largo plazo, en promedio, las acciones son la mejor inversión. Ahora, me dicen, no, mira, quiero ahorrar porque dentro de seis meses voy a pagar un viaje y no puedo perder capital y quisiera tener alguna pequeña rentabilidad sobre esos ahorros que estoy teniendo. Bueno, entonces el perfil o las características, los instrumentos que te tengo que decir son otros. Lo importante es que entender que el mercado tiene, tanto como nosotros llamamos instrumentos o valores negociables, de distintas características como también operaciones de distintas características. Hoy por hoy, te voy a darte un ejemplo, a través del mercado de capitales vos podés colocar fondos a un día. Ajá. A un solo día, a tres, cuatro, cinco, pero no tenés que ir a hacer una colocación de fondos a 30 días. Claro. Y entonces te doy un ejemplo, venían las PASO y vos tenías fondos. ¿Qué hago? ¿Los coloco de acá a una operación financiera cuyo plazo mínimo es 30 días? Si estuvieras en el mercado de capitales, podrías colocarlo todos los días a una tasa de interés y todos los días tenés la oportunidad de ver qué hacer con esos fondos. Mario, ahora está bien esto que vos me decís, porque para el oyente que desconoce el funcionamiento del mercado, dice, bueno, pero eso ¿cómo lo hago? Y no es el individuo único, individual, el que va a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, digámosle cómo puede hacer, y si tiene costos, ¿no? Porque vos me vas a decir, bueno, tiene que ir a un asesor o a una LIC, qué sé yo, pero tiene un costo, entonces pierde rentabilidad. Ahí es donde entra Vima Educa. Vima Educa, lo que buscamos es cambiar un poco el paradigma, esto lo digo yo siempre a título personal, uno siempre esperaba que el inversor o la persona interesada viniera al mercado, golpearse la puerta y decía, quiero aprender de mercado, y típicamente decía, bueno, vení, capacitate con nosotros. Desde el mercado, desde Vima, como queremos llevar el mercado a la sociedad, que tanto las personas como las empresas entiendan que el mercado de capitales es alternativa de inversión y de financiamiento empresario, y eso está asociado al desarrollo económico. El rol del mercado de capitales, que muchas veces no se entiende, es que las personas o las empresas que tienen ahorros y los quieren invertir, se los puedan prestar a esas empresas que están necesitando comprar un camión, administrar capital de trabajo, pagar los sueldos porque tuvieron una diferencia entre sus ingresos y los pagos, ¿sí? Y sea el mercado de capitales el que brinde financiamiento. Para darte un número, en algún momento el mercado de capitales, a través de Vima, se transfirieron de inversores a empresas más de 15.500 millones de dólares en años recientes. Ajá. Y esos son 15.500 millones de dólares de inversiones de las personas y de empresas hacia empresas, y ese es el rol del mercado de capitales. Entonces, Vimaduca lo que busca es acercarse a las personas y a las empresas, no esperar, llegar el mercado a la sociedad para que la sociedad entienda esa dinámica que, a la vez que crea empleo y ayuda al desarrollo económico, da oportunidades de inversión a las personas para, por ejemplo, poder administrar con esta flexibilidad tus ahorros. Entonces, dentro de esta dinámica de Vimaduca, dijimos, bueno, ok, pero si damos capacitaciones, la persona que llegó tarde al mercado, que se enteró de esto, se la pierde. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que dejar una biblioteca, de alguna manera, donde todas las personas que lleguen al mercado, que un amigo le contó, le dijeron, che, mirá, es el curso de Vimaduca. Entonces, tenemos nuestra página web de Vimaduca, donde lo que fue Conocer el Mercado 1, la primera iniciativa que hicimos este año, en abril-mayo, fueron siete talleres gratuitos, online, en tiempo real, que quedaron grabados los videos y los materiales. De hecho, con especialistas de Vimaduca, o sea, los líderes de Vimaduca de cada área, el líder de renta fija de una clase, el líder de cauciones explicó lo que eran, la líder de derivados explicó lo que eran, para que la gente empiece a, esto que decimos, desmitificar y entender el ABC y esos conceptos raros que por ahí parecen tan lejanos del día a día de una persona. Eso está, ya está, eso quedó. Y ahora, en el segundo cuatrimestre, seguimos con la capacitación y dijimos, ok, lo básico ya está dado, para que uno entienda qué es el mercado, qué es una LIC, cómo abre una cuenta, qué es una inversión, qué es un bono, qué es un CDR, qué es una acción, cuáles son las básicas para administrar cartera. Porque la verdad que al final del día, lo que a todos les termina gustando cuando entran al mercado, es decir, yo administro mi cartera de inversión, tengo bonos, elijo. Y eso es realmente lo más lindo. Y lo que uno observa es que todos los que hemos entrado al mercado de capitales, no nos hemos ido, porque una vez que entendimos, nos gustó, nos quedamos en el mercado. Y siempre vamos buscando nuevas alternativas de inversión, utilizar productos más complejos. Y eso, la verdad, que está buenísimo. Y yo lo digo, cuando uno ve a una persona que descubre el mercado, encuentra que empieza a tener alternativas de inversión, y empieza a preguntar, bueno, esto ya lo hice, ahora quiero un curso para operar opciones. Bueno, esa es la idea. Acercar todo eso al público en general. Y así... Bueno, igual, perdóname. No, dame, dame. Pero, pero igual, digamos... Esa la idea es malo. Eso, digamos, no lo puede... Son conocimientos que adquiere la persona, pero la persona no puede decir, voy a comprar la acción de YPF, por ejemplo. Persona e individuo no lo puede hacer. ¿En qué sentido no lo puede hacer? Digo, lo tiene que hacer a través de... No, perfecto, perfecto, perfecto. Exacto. Todas las operaciones que hagan tanto inversores particulares como empresas en el mercado de capitales en BIMA se hacen a través de los agentes de liquidación y compensación de BIMA, ¿sí? Que eran los que antes eran las sociedades de bolsa. Exacto. De hecho, sigue existiendo la Cámara de Agentes de Bolsa porque pueden seguir llamando así la Cámara. Pero, ¿por qué? Porque esto es importante entender, Puché, que las operaciones que hacen los inversores de a pie a través de bolsas y mercados argentinos para comprar cualquiera de los valores negociadores habilitados, la liquidación de esas operaciones las garantiza BIMA. ¿Qué quiere decir? Si una persona compra un CDA, no tiene que estar viendo a quién se lo compró porque BIMA se asegura de que esa compra se liquide, de que la venta se liquide. Entonces, para el inversor minorista que siempre dice, bueno, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde están mis acciones? ¿Dónde están mis bonos? BIMA es el que se encarga de verificar que esa transacción, esa operación de inversión, cuando se compra, el que compró reciba lo que compró y el que vendió reciba los fondos. Entonces, es importante entender esa operatoria. Parte de todo eso se explica. Y en Conocer Mercado 2, estamos contándoles, bueno, ya saben lo que es una acción, ahora, ¿cómo se analizan las acciones? ¿Cómo se analizan los CDA? ¿Cómo se analizan los bonos? ¿Cómo se analizan las obligaciones negociables? Porque ahora algunos inversores descubrieron que comprando en pesos una obligación negociable que deben ser dentro de un mes, reciben dólares contantes y sonantes. Entonces, dicen, ah, pero ¿cómo? ¿Yo con pesos puedo comprar un instrumento que después me devuelve dólares? Sí, claro. Entre otras alternativas del mercado. Entonces, ya hay un taller de tres clases, de dos horas, o sea, un típico taller que uno hubiera pagado por eso, tres clases de dos horas sobre cómo analizar acciones de CDA. O sea, terminamos el segundo taller de tres clases también de cómo analizar bonos y ONs. Y mañana martes, ¿sí? Comienza el de cómo analizar opciones y futuros. Eso es más complicado, ¿no es cierto? Es un poco más complicado. Es un poco más avanzado. Es más avanzado. Pero fíjate que si uno entiende esos instrumentos más avanzados cuando a medida que va... Esto es como empezar a correr. Primero tenés que hacer pasitos, después caminá, después caminá rápido, después trotás y después correr. Bueno, ¿pero qué pasa? El tema de opciones es interesante porque es un instrumento, de alguna manera, un poco más riesgoso. Es decir, que tus rendimientos pueden variar un poco más de lo esperado, pero que bajo determinadas circunstancias te pueden permitir asegurarte una rentabilidad. Y eso es lo, de alguna manera, contradictorio de las opciones, que por eso a los que la saben operar les gusta mucho. Yo te doy un ejemplo muy sencillo. Hay una persona que tenía... Arrancó con un patrimonio de cinco cifras, ponéle, y se dedicó a hacer opciones. Operó todo el de opciones. Su patrimonio hoy es de más de ocho cifras. Mira, bueno, no vamos a entusiasmar tampoco todos a los oyentes porque... No, no hay que entusiasmar. No hay que entusiasmar. Esto era lo que te iba a preguntar. No se puede. Lo que digo es que se puede. Por supuesto, se sienta a las nueve de la mañana y se levanta a las seis de la tarde la silla. No es que ofera quince minutos. Es un trabajo como cualquier otro. Claro, como las granjas de Bitcoin, digamos. No hay que estar ahí tiempo, pero no vamos a entrar en eso porque hay pica. No, no, lo que digo es... No, pero aparte, por ahí, uno no quiere estar ocho horas sentado en la pantalla. Pero sí hay que entender que las alternativas van desde lo más conservador hasta el más sarguesivo y combinaciones. Y me callo así, paro un poco de hablar. Bueno, para terminar, ¿no? Vamos al lado de... Bueno, ¿qué pasa si uno empieza y, digamos, así como lo presenta Mario, parece todo fantástico. Uno entra y no pierde nunca en la bolsa. Y a veces se pierde, ¿no? ¿Qué pasa si agarrás justo un periodo de malas? Cortita, ahí vamos cerrando. No, perdón. Si se entendió que no se pierde, me retracto. Yo dije que cada uno tiene su riesgo. Claro. Ahí lo que hay que... Parte de la estrategia de inversión, y yo lo digo siempre cuando andamos cursos y a la larga, es uno tiene que poner su objetivo de pérdida y de ganancia. Y tiene que respetar eso. No hay que ser emocional. Entonces, cuando uno hace una inversión, dice, ¿cuánto es la...? Por eso es importante el perfil de la inversión. ¿Cuánto es la pérdida que te es dispuesto a tolerar? 10%. Cuando tu cartera bajó 10%, vendé. Yo me acuerdo un presidente de un mercado me dijo, me cansé de ver gente que quebró por comprar y promediar a la baja. Uno tiene que respetar sus reglas de inversión. Entonces, tiene que saber cuándo vender. Por ahí después se recuperó y se enojó. Pero en promedio eso te va a asegurar limitar tus pérdidas. Y las ganancias, dejarlas correr. Gané 10. ¿Quería ganar 10? Bien. Uy, ya estoy ganando 15. 16, 17, 15. Vende. Lo que hay que hacer es consistente, tener un plan de inversión, poner cuánto estoy dispuesto a perder, cuánto estoy dispuesto a ganar, y no ser emocional. No, va a rebotar. No. Sean conscientes con sus planes de inversión. Porque 5, como ya dijiste, se puede perder. Así es. Mario, Julieta, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, y a la audiencia, no se vayan que ya volvemos en un minutito. Gracias.